Bienvenidos a Historia y Arqueología. Viajamos a pocos kilómetros de la ciudad cacereña de Plasencia, en el término de Oliva de Plasencia, donde se halla el cautivador yacimiento arqueológico de Caparra. Una ciudad que bajo el dominio de Roma, llegaría a convertirse en un importante nudo de comunicaciones en el eje norte-sur entre Mérita Augusta, Mérida, y Artúrica Augusta, Astorga, que forma la Vía de la Plata. Esta situación estratégica le aseguró un lugar preferente entre los municipios romanos de la Lusitania, impulsando su desarrollo y su paulatina monumentalización, de la que dan fe los numerosos restos arqueológicos. La antigua ciudad de Caparra, deshabitada tras la invasión musulmana y objeto hoy de prospecciones arqueológicas, pertenecía a la romana de Lusitania, dentro del Conventus Iuridicus Emeritensis, con capital en la colonia Augusta Emérita, de la que la separaba a una distancia de 110 millas según el itinerario de Antonino. Situada en la comarca del valle del río Alagón entre los términos de Oliva de Plasencia y Hijo de Granadilla. En el norte de la actual provincia de Cáceres, está atravesada por la calzada romana denominada de La Plata, y Ter Ave Emeritas Turican, siendo ésta uno de los dos ejes principales de su trama urbana ortogonal, el Decumanus Maximus. Se discute su posible origen prerromano, ya que su emplazamiento, en un apenas elevado promontorio sobre el terreno prácticamente llano de la vega del río Ambroz, no reúne las condiciones defensivas habituales en un poblado anterior a la colonización romana. Sin embargo, se han encontrado restos cerámicos que hacen mantener esa suposición. Su nombre no es de origen latino, sino prerromano, probablemente betón, y podría significar lugar de intercambio, trueque o mercado, ya que la situación del asentamiento es un cruce de caminos hacia el valle del Jerte y en el sentido de la calzada, habiendo restos de pontones y puentes romanos en sus cercanías. En cualquier caso, la fundación romana se hizo como un asentamiento de nueva planta, que no respetó la trama o construcciones que pudieran haber existido anteriormente. Probablemente comenzó siendo un amansio al servicio de la Ruta de la Plata, levantada en las cercanías de un núcleo indígena o directamente sobre él. Las ruinas de la ciudad amurallada ocupan aproximadamente 16 hectáreas. Sin embargo, es muy posible que la población rebasara dicho perímetro y su extensión fuera mucho mayor. Pues se la consideraba de una importancia similar a la de los principales núcleos urbanos, situados entre el río Tajo y la Sierra de Gredos, como Caurium, Coria, Augustobriga, Talavera la Vieja, o Egitania, y Daña Abella. La existencia de Cáparra está documentada desde la antigüedad. Ptolomeo habla de ella como parte del territorio de los Betones, aunque otros historiadores, entre ellos, Plinio, lo hacen dentro del de los Lusitanos, por lo que pudiera ser que la ciudad estuviera en el límite entre ambos pueblos. Ya a principios del siglo I después de Cristo, la ciudad se protegió con una muralla que sería reforzada alrededor del siglo IV. Con el Edicto de Latinidad, dado por el emperador Vespasiano en el año 74 después de Cristo para las provincias hispanas, Cáparra se convirtió en municipio de derecho latino, adquiriendo sus habitantes la ciudadanía romana, dando lugar a un periodo de desarrollo urbano del que quedan numerosos restos, incluido su arco. A esta época pertenecen las modificaciones realizadas en el foro y otras áreas, y la instalación de la curia y la basílica en espacios que anteriormente cumplían otras funciones. Dentro de este periodo de ornamentación urbana, se observan dos fases. Una inicial, realizada con granito, dentro en la que se incluye en la construcción del tetrapilumo del ninfaéum, y una posterior, ya en el siglo II, en la que se utilizó el mármol, y en la que se incluiría la conversión del espacio porticado en una galería local de Summibiri, con pedestales y estatuas. Con la caída del imperio, la ciudad sufrió una crisis que se intensificó en la Alta Edad Media, comenzando a despoblarse. No hay noticias sobre ella en época visigoda. Su abandono se acentuó con la invasión musulmana, como resultado de la pérdida de interés de este enclave por la situación geográfica, en la línea fronteriza cristiana musulmana, o porque la vía de la plata dejó de ser transitada por factores político-militares. Tampoco hay indicios de repoblación una vez que, siglos más tarde, su territorio fuera reconquistado por los cristianos. Durante el Renacimiento, dentro del interés general hacia lo clásico se menciona a Cáparra en un texto de Accursio de 1527, junto a un dibujo de su arco, en el que se puede apreciar que su estado era similar al actual. Por aquel entonces, había una venta del camino para uso de viajeros que perduró hasta principios del siglo XX, con el nombre de Ventas de Cáparra, tratándose siempre como un despoblado. A lo largo de todo ese periodo, ha habido numerosas descripciones y estudios realizados por estudiosos que lo visitaron. Las primeras excavaciones del yacimiento se realizaron en 1929, en dos campañas durante las que se descubrieron los restos del Templo de Júpiter, llamado así por la inscripción allí encontrada, y tres necrópolis. También pudo delimitar la ciudad, y realizar un primer plano de la ciudad en el que localizó el arco, el Templo de Júpiter, el anfiteatro, el embalse y diversas viviendas. Los trabajos arqueológicos no volvieron a realizarse hasta la década de los años 60, centrándose en el anfiteatro y en los edificios cercanos al arco. A partir de 1988, año en que los terrenos fueron adquiridos por la Diputación de Cáceres, la Universidad de Extremadura realizó varias campañas de prospección. Desde 2001, una nueva serie de excavaciones ha permitido conocer las termas públicas frente al foro, un área doméstica, las Tabernae, la Puerta Sureste, de la que partía el Cardus Maximus, el anfiteatro y un tramo de la Vía Romana en su trayecto urbano. El Decumanus Maximus era la calle más importante de la ciudad y la de mayor amplitud. Con una calzada de casi 5 metros de anchura, pavimentada con losas poligonales de granito, y dotada de un sistema de recogida de aguas. A él daban fachada los principales edificios y las viviendas más lujosas. Era, además, el centro de la vida comercial de Cáparra, y en las plantas bajas de los edificios se disponían un buen número de establecimientos comerciales, Tabernae, pequeñas tiendas que abastecían a los vecinos de todo tipo de productos, y que ocupaban pórticos de unos 2 metros de anchura separados de la calzada. Mediante un pequeño murete sobre el que apoyaban columnas. En las entradas a las viviendas, el murete se interrumpía para permitir el acceso. Las termas públicas de Cáparra se localizan junto al de Cumanus y el Arco. Se comenzaron a construir en la época Flavia, sufriendo varias ampliaciones posteriormente. Se trata de un edificio de planta prácticamente cuadrada, de alrededor de 35 metros de lado. La zona de los baños está situada en su centro, rodeada por el resto de dependencias que forman el conjunto termal. Por el lado sur está la palestra, espacio exterior destinado a la práctica del ejercicio físico, y por el lado norte hay varias Tabernae, posiblemente almacenes de leña u oficinas administrativas. Tenía su acceso por el lado suroeste, en una calle paralela al Cardus. Como el resto de termas romanas, las de Cáparra disponían de un vestuario, Apoditerium, cercano a la entrada y provisto de bancos corridos adosados a los muros, donde los ciudadanos dejaban sus pertenencias en nichos practicados en la pared. El conjunto contaba con cuatro salas para el baño, la sala fría o Frigidarium, la templada o Tepidarium, la de agua caliente o Caldarium y la sauna o la Conicum. Disponía además de pequeñas piscinas o Natatio. Una cámara de aire situada bajo el suelo de gran parte de las termas, el hipocastum, permitía la circulación del aire caliente que se producía en un gran horno situado en los sótanos, el praefurnium, verdadero corazón de la instalación de las termas. El sistema de abastecimiento de agua del edificio aún no se ha podido detallar con exactitud, si bien se sabe que una canalización exterior traía agua hasta la fuente situada en la palestra. No se han encontrado manantiales en la ciudad, y se supone que el suministro de agua procedía de un embalse situado al sur de la misma. En la trama ortogonal de Cáparra se podían encontrar dos tipos de edificios de viviendas, las casas de vecinos o insulae y las grandes casas de familias ricas o domos. En las excavaciones realizadas entre el cardo y el decumano, se han descubierto tres grandes manzanas, dos de ellas dedicadas a uso de viviendas y la tercera correspondiente al edificio de las termas. Originalmente, las viviendas cercanas al tramo del decumano situado al oeste del arco eran domus, con un gran programa para una sola familia. En sus plantas bajas había, de manera independiente, pequeñas tiendas y talleres, tabernae, que daban fachada a las calles principales. Durante el Bajo Imperio, estos edificios fueron reconfigurados y compartimentados para aumentar su ocupación, dando lugar a casas de vecinos o insulae. Al sur de la manzana que ocupa el edificio de las termas, se encuentran los restos de una gran domus, con fachada principal en una zona porticada del decumanus minor, primera calle paralela al sur del decumanus maximus. La domus hace esquina con el cardus maximus. En su zona este albergaba dependencias comerciales del tipo tabernae. El programa de la domus era el habitual en este tipo de edificios romanos, un patio porticado o peristilo alrededor del que se disponen las dependencias principales, y al que se accede desde la calle a través de un pasillo. Otro patio distribuía las dependencias del servicio. Al sur del conjunto hay un amplio espacio descubierto que podría corresponderse con un muerto o jardín. Esta domus se construyó en los primeros años del Bajo Imperio, a finales del siglo III, sobre los restos de otra más antigua. El arco de caparra es la construcción más importante de las que se han conservado. Se trata de un arco cuadriforme, un tetrapilum, único en España con estas características. De carácter ornamental y simbólico más que funcional, se emplazó en el centro de la población, y es muy probable que en el confluyeran el cardo y el decumano, las dos calles principales de la ciudad. Está rodeado por el foro y los baños públicos, además de por otras construcciones relevantes. El monumento se encuentra bien documentado gracias a las inscripciones que hay en él, y que lo fechan en la época Flavia a finales del siglo I de nuestra era, además de relacionarlo con Cidius Macer, personaje relevante de la ciudad, como la persona que lo mandó erigir. Sus dimensiones en planta son de 8,60 metros por 7,35 metros, su altura original se estima en 13,30 metros. La construcción se eleva sobre cuatro pilares realizados con sillares de granito, y núcleo de opus caementicium que soportan cuatro arcos de medio punto, adornados con una moldura en su trasdos. Enfrentados dos a dos y cuya intersección conforma una bóveda de arista, que sostiene un ático, la zona más deteriorada actualmente. Cada pilar se asienta sobre un basamento rematado por una cornisa. Los alzados al decumanus disponen de dos pedestales adosados que, en su momento, sirvieron de base a esculturas hoy perdidas, posiblemente retratos secuestres dadas sus dimensiones. El foro se encontraba al norte del decumanus, y se accedía a él a través del tetrapilum y de otras dos entradas. Su planta es rectangular, con una plaza en su centro de 66 por 31 metros, rodeada por los principales edificios públicos, la basílica a la izquierda, la curia a la derecha, y tres templos situados al fondo. Era el espacio principal de Cáparra en la época imperial. Se sabe, por las inscripciones encontradas, que en el siglo III aún se mantenía la actividad municipal. Sin embargo a finales de dicho siglo y comienzos del siglo IV, se encuentran restos que indican una privatización de las áreas públicas de la ciudad, consecuencia de su clave. En el foro quedan restos de un horno, que bien pudo ser utilizado para fundir elementos de bronce. También hay restos de cimentaciones de edificios que no mantienen la trama de las edificaciones imperiales, evidenciando el estado ruinoso de éstas. La ciudad estaba rodeada durante una primera fase por un muro de carácter simbólico, el pomerium, que se utilizaba para delimitar el espacio propiamente urbano a efectos religiosos y legales. Este muro inicial, propio de las ciudades romanas, no tenía función defensiva. En él había tres puertas principales, coincidentes con el de Cumanus y el Cardus, y muy posiblemente, otras de carácter secundario y de menor tamaño. La puerta más conocida, por haberse excavado antes, es la situada en el Cardus, al sureste de la ciudad, datada en el siglo primero después de Cristo, de cuatro metros de paso para permitir el acceso de mercancías en carros, y con sus umbrales solados con grandes piedras de granito. Estaba flanqueada por dos bastiones semicirculares de más de cinco metros de diámetro. En la zona interior adyacente a los bastiones, había sendas de pendencias utilizadas como cuerpos de guardia. Las otras dos puertas de la ciudad eran muy similares a la descrita, habiéndose ya localizado y excavado la situada al suroeste. Durante el Bajo Imperio, cuando la inestabilidad política y militar se hicieron evidentes, la ciudad se protegió construyendo unas murallas que sustituyeron al inicial pomerium. Tenían algo más de tres metros de anchura media y una altura superior a los cuatro, y estaban realizadas con manpuesto de granito trabado con barro en sus caras exteriores. Posteriormente relleno su interior con tierra y piedras. Muchas gracias por estar ahí.